Esta es la Sony ZV-1, una cámara especialmente diseñada para bloguear, para grabarte a ti mismo, así que la mejor manera de probarla es que lo veáis vosotros mismos. Bueno, a ver, y aquí lo importante, ¿cómo es la calidad de esta Sony ZV-1 haciendo blog? Pues ahora mismo estoy grabando la máxima calidad posible, es decir, en 4K a 24 fotogramas por segundo, a 100 megas por segundo. A ver, un inciso, que he visto que se movía muchísimo la imagen, salía con muchísima trepidación, simplemente activando la estabilización óptica, es porque me estaba moviendo muchísimo. Ahora tengo la cámara montada en un mini tripo de que tenía por casa de Manfrotto y la verdad que estabiliza bastante mejor, ya no tenemos tantas trepidaciones y como vas a ver ahora, con la estabilización electrónica va a funcionar muchísimo mejor. Estoy grabando en el perfil 10 de las cámaras Sony, el perfil HLG3, un perfil HDR, que la verdad que tiene muy buen rango dinámico para ser una cámara compacta, con tan solo 294 gramos de peso, vendría a ser como una RX100 Mark V, pero con algunas modificaciones y mejoras orientadas para grabar blog. Lo más evidente, la gran novedad de esta cámara es la tan ansiada pantalla abatible, que funciona genial, se despliega desde el lateral y es lo mejor para poder verte a ti mismo. Por cierto, nada más desplegar esta pantalla, automáticamente se enciende la cámara, así que genial. Por otra parte, seguimos teniendo las mismas especificaciones de vídeo, 4K a 30 fotogramas por segundo y Full HD a un máximo de 120, pero tiene aspectos novedosos y que yo creo que también van a marcar un poco la línea de por dónde van a ir las cámaras Sony a partir de ahora. El objetivo me parece acertado, distancia focal equivalente a un 24-70, super estándar y todoterreno. Lente firmada por Zeiss, no llegamos a los 200 milímetros, pero es que tenemos una apertura de 1.8 en los 24 milímetros y f2.8 en los 70, que para un sensor tan pequeño como el que tiene de 1 pulgada, me parece mucho más importante esta luminosidad que el objetivo tenga una distancia focal super larga. Estoy utilizando el micrófono que viene incorporado en la cámara, es un micrófono direccional de 3 cápsulas, que la verdad que tiene una muy buena calidad, es un micrófono muy adecuado para grabarte vlog. Y además en esta cámara viene incluido un accesorio, un deadcat anti-vientos, que yo te recomiendo que vayas a utilizar siempre que grabes en exterior. Simplemente una prueba para que veáis lo que hace el deadcat. Ahora estamos escuchando el sonido tal cual del micrófono de la cámara, sin ningún accesorio. Y voy a... Ahora está el deadcat colocado, no tenemos una gran diferencia. Hay un montón de viento en Zaragoza, es famoso cierto. Y desde luego que para sitios como este, súper recomendable utilizar el deadcat, que viene incluido con la Sony ZV-1. Además si quisieras, esta cámara tiene un jack de 3.5 para conectarle un micrófono y dejarlo colocado en la zapata de flash. No es estrictamente necesario, porque ya de por sí el micrófono que viene incorporado en esta cámara, como te digo, tiene muy buena calidad. Además esta cámara tiene un estabilizador óptico, que ya estarás viendo cómo funciona. Por aquí tenemos al cámara a mi primo Martín, que me está grabando unos planos con el Weevil LAD y la Sony Alpha 7T3. El sensor de la ZV-1, como el de las RX, aunque sean compactas, son muy especiales. Tenemos sensor de 1 pulgada, resolución de 20 megapíxeles, más que suficiente, pero lo interesante está en que tenemos un sensor apilado con memoria integrada. Similar al que tiene la Sony Alpha 9, esto se traduce en que la cámara puede enfocar súper rápido y hacer una ráfaga de altísima velocidad. Puede disparar con el obturador electrónico hasta velocidades de un 32 milavo de segundo, lo cual es una velocidad altísima, así que junto con los 315 puntos de enfoque por detección de fase y 425 por contraste, que es súper rápido, con ráfaga de 24 fotografías por segundo, van a hacer que no pierdas ni una sola toma. La detección de ojos y rostros funcionan perfectamente en fotografía y en vídeo. Es un enfoque muy reactivo y desde luego lo mejor que hay hoy en día en una cámara compacta. También nos permite, por ejemplo, grabar a cámara lenta de 960 frames por segundo. Es algo limitado porque perdemos el autoenfoque, solo hace unos escasos segundos y a baja resolución, pero aún así sigue siendo bastante impresionante. En general, la calidad de foto y vídeo es muy buena. El rango de ISO nativo va desde los 125 hasta los 18200. Para ser un sensor de una pulgada, no gestiona nada mal la ISO. Evidentemente, a ISOs altos tiene ruido, pero es aceptable. Las fotografías tienen buen nivel de detalle, 20 megapíxeles ya os decía que me parecen más que suficientes, buen rango dinámico a ISOs bajos, hasta ISO 3200, incluso hasta ISO 5000, la verdad que trabaja muy bien. En la grabación de vídeo, lo que decíamos antes, mismas especificaciones que nos encontramos habitualmente en las cámaras Sony. Grabación de vídeo en 4K a un máximo de 30 fotogramas por segundo a 100 megas. Podemos grabar en los Hybrid Log Gamma, en los perfiles HDR y también en los perfiles logarítmicos S-Log 2 y S-Log 3, aunque aquí importante, el ISO mínimo en S-Log se sitúa en 1000, así que yo te recomiendo que grabes en HDR con esta cámara. Sin límite de tiempo de grabación, con una calidad que va sobrada para grabarte vlog, incluso en condiciones de poca luz, al tener un objetivo bastante luminoso, la verdad que se resuelve muy bien. El enfoque de la cámara, ya ves lo bien que funciona, ahora mismo me está enfocando a los ojos, así que no vas a perder el enfoque mientras te grabes vídeo vlog con esta cámara. Por aquí, por aquí desenfocamos, enfocamos ahí a mi primo y me enfoca otra vez prácticamente al instante. Por aquí tenemos al cámara con el C-June Weaving Lab y mi cámara Sony, que es mía, ¿eh? ¿Algo que decir cámara? Nada. ¿Nada? Bueno, la cámara tiene un estabilizador óptico, pues al caminar sí que se van a notar un poco los pasos, pero es que además podemos activar una estabilización electrónica. ¿Vale? Ahora está activada la estabilización electrónica. Lo primero que habréis notado es que tenemos un pequeño recorte. Esto se debe precisamente a que la estabilización electrónica, pues eso, para conseguir un mayor nivel de fluidez, está recortando la imagen. Con esto sí que tenéis que tener algo de cuidado, porque los 24 milímetros no es que sean demasiado angulares para grabarte vídeo vlog. Es una distancia focal adecuada, pero al aplicarle este recorte por la estabilización electrónica, quizás hubiera sido más adecuado incluirle una lente de 20 milímetros. Yo tengo el brazo, pues, bastante largo. Consigo encuadrar bien, pero sobre todo tenedlo en cuenta y quizás sea necesario que adquiráis el palo que se vende conjuntamente con esta cámara. Es un mini trípode que sirve como empuñadura y te va a dar unos centímetros extra que te van a venir muy bien si quieres grabarte vídeo vlog con esta cámara utilizando la estabilización electrónica. Y también puede ser que al grabar en 4K estabilice algo menos, porque ahora estoy grabando en Full HD en 1920x1080 a 24 fotogramas por segundo. Y puede ser que también estabilice un poco mejor cuando le bajamos la resolución, no lo sé. Pues déjamelo por aquí abajo en los comentarios si crees que la cámara estabiliza mejor en Full HD. Pero vamos, lo que te decía, desde luego, con la estabilización electrónica vamos a tener un plus y yo es lo que te recomiendo para utilizar en la ZV1. Y ahora estoy grabando en Full HD con la estabilización óptica y la electrónica activada simultáneamente. Y yo creo que da bastante mejor resultado que en 4K, bastante más fluido. De todas formas, a no ser que vayáis a grabar mientras estáis andando, mientras os vayáis a grabar a vosotros mismos. Si vais a grabar en un trípode, perdonad que se me está bajando la mascarilla, como os decía, si vais a grabar en un trípode, incluso en un gimbal, yo grabaría en 4K porque la calidad de la imagen es bastante mejor que en Full HD. Lo siguiente que me ha gustado también muchísimo y que no es nada común es que incorpora un filtro ND de 3 pasos. Esto me ha llamado la atención porque el público al que va destinado esta cámara son bloggers. Es una cámara muy sencilla de usar que tocando un par de botones ya tienes una muy buena calidad de vídeo y de audio. En definitiva, para que no te tengas que complicar la vida configurando la cámara. Y me ha chocado que este filtro ND se incorpore porque ya es algo más avanzado para usuarios que controlan más de vídeo y buscan resultados más profesionales. Lo que hace el filtro ND, ya lo sabréis seguramente, es como ponerte las gafas de sol. Oscurece la imagen para que así tengas más control sobre la apertura y por ende de la profundidad de campo y sobre la velocidad de obturación para mantener la regla de los 180 grados con un desenfoque por movimiento orgánico en condiciones de mucha luz. Bueno, voy a seguir caminando y bloqueando un poco para explicaros mejor las especificaciones de esta cámara. Lo que os recomiendo cuando grabéis videoblog con esta o con cualquier otra cámara es que utilicéis un modo automático o semiautomático para exponer. Esta cámara además, en la presentación, hacía mucho hincapié en que podías darle prioridad a la exposición en la cara. Esto ya es una característica que había en otras cámaras Sony. Y como te digo, yo es lo que te recomiendo cuando vayas a grabar videoblog. La cámara ajusta la exposición de forma automática. Es bastante fluida, no va a trompicones. El balance de blancos cuando vayas a grabar videoblog también lo puedes dejar en automático sin problemas, como estoy haciendo yo ahora mismo. Sobre todo si vas a cambiar de estancias, vas a ir al interior, al exterior y va a cambiar las condiciones de iluminación que tengas. Entonces, para grabar videoblogs, que quizás no estamos buscando resultados tan profesionales y no tenemos ayuda para configurar manualmente los parámetros de la cámara. Mientras nos estamos grabando, como te digo, puedes dejar perfectamente un montón de parámetros en automático para que esta cámara los vaya cambiando de forma automática. Y la verdad es que, como te digo, la Sony ZV1 se resuelve muy bien. Esta cámara está muy bien para grabarte videoblogs porque tenemos una pantalla abatible. Incluso si le pusiéramos un micrófono no estorba absolutamente nada. Y una cosa que también es bastante útil es que cuando empiezas a grabar se enciende por aquí, encima de la cámara, un indicador LED rojo que siempre viene muy bien. Aunque tengamos la pantalla abatible y sepamos si estamos grabando o no, pues bueno, es una ayuda extra que nunca viene de más. Luego, además, la cámara es muy sencilla de utilizar. Tiene un botón que sirve específicamente para desenfocar el fondo. Lo voy a pulsar ahora mismo. Por aquí tenemos el fondo desenfocado. Es un cambio bastante sutil. Ahora voy a volver a enfocar el fondo. Ahora el fondo está más nítido. Esto simplemente lo que hace es cambiar la apertura de la cámara para conseguir una mayor profundidad de campo. Es algo bastante sencillo, pero yo entiendo que para gente que no tiene muchos conocimientos sobre la exposición de la cámara, de cómo funciona la profundidad de campo y la apertura del diafragma, pues este tipo de botones le puede venir muy bien para centrar la atención donde quiera. Simplemente pulsando un botón, ahora desenfoco más el fondo y si quiero que el fondo se vea nítido, si quiero enseñar algo, simplemente vuelvo a pulsarlo y vemos el fondo con una mayor nitidez. Como te digo, si vas a grabarte videoblog, puede ser que quieras que el fondo se vea con más desenfoque y si quieres enseñar el fondo, si quieres que se entienda la escena donde estás, pulsando el botón, introduces perfectamente la escena sin ningún problema. Han incorporado un modo de enfoque de presentación de producto. Tampoco es que esto haga magia, es simplemente que se desactiva la detección de rostros. Así, tú puedes colocar algo delante de la cámara y que enfoque al objeto sin que te enfoque siempre al rostro. Lo que pasa es que ahora lo tenemos en un ajuste dedicado. Tened cuidado con la presentación de producto porque cuando la activamos se va a desactivar la estabilización, así que mejor utilizarla solamente en trípode. También tenemos el efecto de piel suave que a mí me deja como una auténtica pelota de billar. No soy mega fan, pero entiendo que a según qué público le pueda gustar. De la batería quiero comentaros varias cosas. No me parece una mala batería para ser una cámara de este tipo, sobre todo teniendo en cuenta cómo rendían las Sony RX. Mirad lo pequeña que es y dura alrededor de una hora, una hora, diez minutos, grabando en 4K con el autoenfoque y la estabilización electrónica. Unas 260 capturas con una sola carga para lo que es, ya os digo, que me parece más que decente. Además se puede cargar mientras se utiliza con el puerto USB conectado a la corriente o a una powerbank. Así ya no te tienes que preocupar, eso sí, es USB estándar, no es USB tipo C. En este mismo lateral también tenemos el jack para el micrófono y salida micro HDMI. Además tenemos Wi-Fi y Bluetooth para poder conectarla con nuestro smartphone. Como veis también se accede a la tarjeta SD por la tapa de la batería. Y una cosa que no me ha gustado es que si colocamos la cámara en un trípode no podremos sacar la batería ni la tarjeta SD. Entiendo que el espacio es limitado en una cámara tan pequeña, pero por ejemplo en el lateral izquierdo no tenemos nada y me hubiera gustado más la batería y la SD en esta posición. La cámara chicos me ha gustado bastante, se nota que la Sony ZV1 es una muy buena cámara compacta y a mí me hubiera parecido perfecta salvo por ese par de detalles. Los 24mm me parecen una distancia focal adecuada para grabarte videoblog, pero el problema es que cuando activamos la estabilización electrónica tenemos un factor de recorte. Por eso a mí me hubiera gustado mucho más que hubieran incorporado un 20mm en vez de un 24mm porque de verdad que merece mucho la pena activar la estabilización electrónica en esta cámara. Vamos a tener videos mucho más fluidos mientras estamos caminando. Lo del filtro de densidad neutra de tres pasos que lleva incorporado la Sony ZV1 me parece impresionante. Ya no solo porque te permite grabar video en condiciones de mucha luz manteniendo la regla de los 180º, consiguiendo desenfoques por movimiento orgánicos, sino que también tiene muchas posibilidades para fotografía. Por ejemplo, vas a poder hacer fotografías de larga exposición utilizando tiempos mucho más largos ya que el filtro de densidad neutra te va a frenar un montón de pasos de exposición. La Sony ZV1 es una cámara muy orientada para grabarte video a ti mismo y ya lo hemos explicado en este video. Se la recomendaría a cualquiera que quiera abrirse un canal de YouTube, también mejorar la calidad del canal que ya tenga, grabarse videoblogs, porque con esta cámara no tienes que complicarte la vida comprándole objetivos, tampoco le vas a tener que comprar un monitor, tenemos una pantalla abatible que funciona muy bien, tampoco le vas a tener que comprar un micrófono y ya has visto, es muy fácil de utilizar. Simplemente abriendo la pantalla y dándole al botón de Rec, ya lo tenemos todo listo y vamos a tener una muy buena calidad de imagen y de sonido. Está muy bien porque tenemos básicamente la misma calidad que podríamos tener con una Sony RX100. Esta cámara está por debajo de los 1000€ y tiene funciones muy interesantes que no tienen las RX para grabar video. Así que nada más por hoy, si tienes cualquier duda sobre esta cámara, puedes dejármela abajo en los comentarios. Recuerda darle ahí bien fuerte al botón de suscribirte y a la campanita. Yo soy Javi y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!